Video Vlog Parte 2 Día 24 Encontramos agua por fin Pero todavía no hay señas de Juan No se que paso con Juan, creo que esta muerto Y que más coge Me pica todo Aunque esta ardiente Encontramos agua Entonces ahorita estamos bien ¿Quieres agua Peter? Si, Peter Es muy bueno En América Esto es realmente muy bueno ¿Quieres agua? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a vender! 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 ¡Vamos!